Nadie la pone en su lugar, en cuestión de relación es complicada Y eso que lo que ella pide es normal, quieren que le sean real La gente la ve diferente, pero la ve y ve inteligente Nunca se le ve un pretendiente, no Ella mantiene todo simple, y aunque muchos digan lo contrario Pues no le entienden y se sorprenden Cuando dicen que el amor pelea rutinario Y que de eso no depende Simple, y aunque muchos digan lo contrario Pues no le entienden y se sorprenden Cuando dicen que el amor pelea rutinario Ella lo tiene todo simple y sencillo, sin mucho brillo No tiene que brincar de corrillo en corrillo Está dura, y aunque le falten tres tornillos Es de la boca que no está pendiente a mi bolsillo De nada, y aunque sea media complicada Sale pa' la calle con el escudo y la espada Super perfumada, perros de ese inquieto Ella no cae en ese labio a viejas de trajeto Botella, botella, una super estrella Las casas y los carros dos al nombre de ella Camina firme, nadie la ha borrado la huella De eso lo asomarse la os atropecha Pero sigue la dicha, como si fuera a echar la medida Hace lo que quiera y no hay quien se lo invita Sin pensar, muy difícil de controlar Porque no hay nadie que la ponga hecha en su lugar Ella mantiene todo simple y aunque muchos digan lo contrario Pues no le entienden y se sorprenden Cuando dicen que el amor pelea rutinario Y que de eso no depende Simple, aunque muchos digan lo contrario Pues no le entienden y se sorprenden Cuando dicen que el amor pelea rutinario Y que de eso no depende No, no creen amor Con seriedad Rompió las rutinas falsas No velas de amor no la convencen Con nadie quiere comprometérsela, bebé, ahora es mía Y tengo todos los secretos para hacerle esta noche Haciendo pa' lo que tú no le hacías Pa' la maldad se despía Máquina sola y en nadie confía Quiere juego, bebecita, ven Yo sé que esto solo es un juego Puro acceso al extremo Así nunca más se vuelve a ver Caliéntale, soy vergüenza Y el que le entiende, soy yo la mamá Mantenemos todo en privado Me dice que le gusta si el pelo le jalo No le gusta que sus amigas hablen de mí Pero tú sabes, may, que solamente estoy pa' ti Múntate, homo, no, pa' donde tú quieras Quiero pasar contigo una vida entera De cualquier manera ya tú sabes lo que quiero hacerte Te vas ahora y en minutos ya yo quiero ver Contigo yo quiero estar Olvidamos todo y la pasamos bien Te veo y no sé disimular Y yo sé que lo mismo te pasa también Lo puedo ver Contigo yo quiero estar Olvidamos todo y la pasamos bien Te veo y no sé disimular Y yo sé que lo mismo te pasa también Lo puedo ver y todo simple Aunque muchos digan lo contrario Pues no le entienden Y se sorprenden Cuando dicen que el amor paya rutinario Y que de eso no depende Por eso es tan complicada Y ya no creen amores Y en cuentitos de colores Se queda sola y sola las paga Dicen lo guían Y luían Mambo Kings The Mambo Kings Hear this music I really do play baby Esta vez Baby ratti gringo Los Lobos Ozuna El Prince Evolucionando, fusionando música diferente Creando éxitos mundiales Bien, el Mueca, show me Ozuna, el negrito gozado I'm going to see high flow Mambo King, díselo luya Díselo luya Él es music, malo agüito